Fue un flechazo tremendo que tuve de emoción Cuando lo vi entre las luces del cálido lugar Yo presentí que iba a descubrir a mi pareja ideal Que alguna vez la soñé llegar esperando quedarse en mi Me vio que lo estaba observando, se aproximó hacia mí Me preguntó si podía Mírame, pensarías que soy la que crees que soy Mas eso es imposible, cada vez hago yo un nuevo papel Ahora sé que con el disfraz se puede engañar Más nunca mi corazón ¿Quién es a quien yo vi, viendo fijamente a mí? El reflejo es de alguien que no reconocí Tengo una luna escondida en el bolsillo Y una paloma que está siempre en libertad Tengo una rosa empapada de rocío Y caracolas donde escucho el mar Tengo una playa donde juegan las sirenas Y una montaña donde puedo hablar con Dios Tengo un arajo que reposa primavera Y entre sus ramas canta un ruiseñor Pero no tengo Pero deseo Pero me faltan Las armas que te hagan fijarte en mí Miradas que no puedas resistir Besos que te olviden a transigir Tánticas de guerra Tánticas de guerra Los días pasan Y yo me siento Sin darte un beso Como una más Cada mañana Hago el intento Para olvidarte Pero ¿Qué va? Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador furtivo Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin Ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Y que voy a enamorarme Y que voy a enamorarme